Alegre y de arranque, de ir a nativo, me gusta lo bueno y no soy presumido Los carros del año, así son pintados, pues ya me han salvado cuando fui embuestrado Tengo en la cintura mi fierro empajado, una super del once Siempre me ha cuidado Con tiro arriba por si se ofrece, nomás déjalo al gatillo Luego en caliente, tupe la muerte, de casi nunca me la despego Se ha vuelto mi compañera, desde que quisieron darme muerte En temperona, aquella emboscada, en el puerto Mazatlán Entre Juan Pablo y Calle Insurgente Muy bien vestido a la moda siempre, la vestimenta de negro Hay ocasiones que se requiere, de tipo táctico y de otras plebes Los rifles, lanzagranadas, las flecheras, portacargadores Me gusta jalarme al gatillo, no nomás, estas violencias Soy un buen tipo, señores Por toda esta altura, todo es cerebro, no se deje enviar Lo que aparento del compachaguín De ser agente, se enfrento al gobierno y de un grudas de muerte No dudes por nada, soy ya remangado Y es mucho el apoyo que tengo a mi lado Mi respeto sale 120, aquí seguimos en uno Estamos firmes y bien pendientes, no se diga ni copa 14 Pa' su gente en Mazatlán, traigo un saludo pa' los Petrán Una familia que está conmigo, y zarraga el apellido Y el compasierra, siempre está el tiro Muy bien vestido a la moda siempre, la vestimenta de negro Hay ocasiones que se requieren Equipo táctico y dos estrellas Los rifles, lanzagranadas, las flecheras, portacargadores Me gusta jalarme al gatillo No nomás, estas violencias, soy un buen tipo, señores